Esta es una casa del siglo IV que fue reconstruida por académicos. Nos encontramos en un lugar llamado Kastrin, en la región norte de Israel, no muy lejos de donde Jesús vivió unos cientos de años antes. Este es un gran ejemplo de cómo vivía la gente en la época de Jesús. Al menos en Galilea, en clanes familiares, en grandes casas como esta, quince cuartos construidos alrededor de un patio común en esta casa en particular. Aún en las ocasiones cuando alguien era marginado y él o ella se encontraba fuera de la familia, los recursos podían ser usados para traerlos de vuelta. El plan de Dios era redimir al mundo quebrantado. Eso incluía restaurar la relación del pueblo con él y es lo que llamamos salvación. Dios dijo, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, déjenlas para los pobres. Y de esa manera el pobre con dignidad podía también participar de la cosecha. Los invito a unirse a nuestro grupo de estudio. Vamos a ir a un lugar llamado Filipos, en Grecia. El apóstol Pablo vino a esta gran ciudad de Filipos y presentó el mensaje de que Jesús el Mesías había venido a redimir un mundo quebrantado. Y descubramos qué es lo que ocurre cuando las buenas nuevas de la gracia y la paz se encuentran con las buenas nuevas imperiales de la paz del César. Lo primero que se describe de Pablo en su visita aquí es algo que sucede en el río, en un lugar de oración. Así que Pablo se encuentra en ese lugar de oración, ya que espera encontrar judíos. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Teatira y vendía telas de púrpura. Creo que lo más notable aquí con respecto a ella, que la Biblia menciona, es que adoraba a Dios. Eso nos dice, ah, no era judía. Pienso que es maravilloso que Dios había empezado a alcanzar personas aún antes de que el mensaje de Jesús llegara aquí. Pero imagínense, ella se había en un sentido arrodillado ante el Dios de Israel aún antes de que escuchara el mensaje de Jesús. La Biblia dice, toda rodilla se doblará. La historia continúa. El Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Ahora, ¿cuál es la prueba de que ese reino había llegado a Filipos? Ella al instante abre las puertas de su casa y los invita. De hecho, como lo leemos, hubo que convencer a Pablo. Nos persuadió. Lucas escribe, como si Pablo pensara, no sé si debiera ir. Ahora, Pablo más adelante escribiría una carta. ¿Quieren escuchar lo que les dijo? Sí. Su ciudadanía está en el cielo. Ustedes son una colonia también. Piensen en eso. Lo que Pablo quiere decir es, actúen como si ya estuviesen en el cielo. Estamos en el teatro de Filipos. Bellísimo teatro. En algún punto de la historia, los romanos tomaron este teatro, este teatro griego, el cual también usaron. Y lo convirtieron en una arena de combate. Ahora, sabemos algo sobre los combates de gladiadores. No necesariamente en este lugar en particular, sino del mundo romano. Imaginen una cultura que disfrutaba ver derramar sangre, y creo que nuestra cultura no está lejos de eso. Nosotros lo hacemos vicariamente a través del cine. Parece que a veces entre más sangrienta la película, más grande la audiencia. Ahora, creo que ese es el trasfondo de una de las metáforas de Pablo que enseña en su carta llamada La Carta a los Filipenses. Él les dice, ruego a Evodia y a Sintike que se pongan de acuerdo, pero aquí está lo que él dice. Y a ti, mi fiel compañero, y creo que se refiere a toda la congregación, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Pablo les está diciendo, escuchen, luchamos lado a lado, luchamos por Jesús. Ustedes están peleando entre sí, y toda la ciudad de Filipos se burla de nosotros. Y Pablo, creo, usa la metáfora de los gladiadores para decir, ustedes deben ser el mensaje, pero si el mensaje no se practica, ellos en realidad nunca experimentarán quién es Jesús. En lo que nos preparamos para dirigirnos al centro de la ciudad, a ver cómo esos dos evangelios se enfrentan, quiero parar un momento y reflexionar algo con ustedes. Jesús, también judío, por cierto, vino con una misión similar. Murió para redimir a los que creían en Él, y su misión fue, vayan y sean mis testigos, que su luz brille. Muéstrenme y reflejen quién soy para que el mundo sepa cómo soy. Y es por lo que, en honor a esa misión, Pablo no tolerará ninguna cosa que comprometa la misión. Por eso Pablo invita a sus seguidores a que sean una colonia del cielo. Muéstrenme y reflejando la misión. 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 Gracias por ver el video.